Muy buenas noches y bienvenidos a Canal 9 Soria y al espacio electoral que estamos dedicando en este canal a las elecciones del próximo 23 de julio, a los comicios de las elecciones generales. Es por ello que hemos querido nosotros contar con los diferentes candidatos de las formaciones políticas que concurren a estas elecciones y por ello estar con nosotros hoy, esta noche, acompañándonos el candidato al Congreso por el Partido Socialista aquí en Soria, que es Luis Rey, a quien saludamos. Luis, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por estar con nosotros en esta jornada, sobre todo para conocer un poquito más cuál es el programa del Partido Socialista y conocer un poquito cómo se conforma. Imagino que también todo ello bajo una base que es la última legislatura. Sí, yo lo voy a repetir muchas veces a lo largo de estos días con toda seguridad, que el primer capítulo de nuestro proyecto político de cara a los próximos cuatro años, si el Partido Socialista tiene la responsabilidad, esperemos que ojalá sea así, que tenga las responsabilidades de gobierno, y además los candidatos del Partido Socialista en Soria tenemos esa representación en Madrid, es garantizar que todos y cada uno de los muchos proyectos que tiene este partido en marcha y que ha sido el fruto del esfuerzo del trabajo de un equipo, pero especialmente también de los parlamentarios que han asumido la responsabilidad de la legislatura pasada, o que hemos asumido, en la parte que me tocó a mí en el Senado, es garantizar que todos esos proyectos, que todos y cada uno de ellos se van a ejecutar y que se cumplan. Ya hemos visto antecedentes anteriores en los que esto no fue así. El ejemplo de esta mañana con IZ, con el ministro del Centro Nacional de Fotografía, que nosotros pusimos en marcha en la legislatura anterior, que gobernó el Partido Socialista con Zapatero, y que nos costó casi un millón de euros el rescindir el contrato y cambiar el proyecto y pretender que allí iba a ir la subdelegación, la comisaría a otro sitio. Bueno, que no se caiga ninguno de estos proyectos, que creo que son, la inmensa mayoría de ellos, vitales para la provincia. El programa, imagino que como con los presupuestos, hay que leer luego las partidas provincializadas. En este caso, pues también cada uno de los candidatos en las provincias, pues también habla del terreno provincial. Y en este caso, en el sentido de Soria, ¿cómo se ha confeccionado también ese programa? ¿Todo con el bagaje que han tenido también desde el Partido Socialista durante los últimos años? ¿O también se ha querido contar un poco con la ciudadanía? Estamos, estamos todavía en ese proceso y el marco más provincial va a salir en estos días, seguramente mañana, pasado. Terminaremos de configurar con algunas reuniones que tenemos más con colectivos, que era lo que buscábamos un poco, primero escuchar y luego programar. Pero como digo, las bases de ese programa vienen de garantizar casi todos estos proyectos. Y a partir de ahí, yo creo que hay temas que son cruciales para esta provincia y para el futuro de esta provincia. Culminar el proceso de infraestructuras, culminar el proceso definitivamente del transporte por ferrocarril y su conexión con Castejón, que es uno de los grandes ejes y proyectos de futuro, por lo que puede representar de conectarnos a los grandes ejes de transporte de mercancías de los que tanto se está hablando estos días, el Atlántico, el Mediterráneo, la autopista de Algecidas a Zaragoza. Es decir, esa conexión con Castejón nos tiene que dar esa posibilidad de no perder oportunidades. El recuperar ahora y darle, lanzar el proyecto de la 15, conectarnos con Zaragoza y con el norte de España, creo que son dos ejes vitales de conexión de infraestructuras. Una vez que cerramos el proceso de comunicación con Madrid, una vez que prácticamente hemos cerrado el proceso de comunicación con Valladolid y Zaragoza, la conexión con el norte y con Zaragoza es también vital para la provincia. Culminar esos dos procesos. Culminar el proceso de conectividad en ese campo, yo creo que es la gran infraestructura del futuro. El resto nos garantiza la competitividad con otros territorios, pero lo que nos tiene que garantizar a futuro la competitividad con otros territorios es que tengamos una buena conectividad, que no nos quedemos atrás de la infraestructura del futuro, que en este caso es las conexiones, con el nivel de oportunidades que da a nivel empresarial, incluso a nivel de teletrabajo y de poder residir en esta provincia y poder realizar tu trabajo desde tu domicilio. Estamos aproximadamente en un 95% de población en cuanto al número de habitantes a los que se les va a poner la banda ancha cuando se culmine un proceso de 60 millones de euros entre inversión pública y privada que va a permitir conectar prácticamente con banda ancha toda la provincia. Se va a avanzar también el proceso de conectividad con satélite, que también de manera residual de esa cobertura a algunos territorios, a unos precios y con unas capacidades que no eran de los que se estaba hablando antes y creo que esto es clave para el futuro de la provincia y es clave también para diferenciar a unos partidos de otros. En todo el periodo de legislatura anterior del Partido Popular solo seis localidades tuvieron el acceso a banda ancha hoy en día, ahora que nos recorremos ahora y en las municipales y antes, todos los pueblos, la pregunta más habitual es que ahora ya en muchos de los sitios o que hay algún edificio, alguna casa que se ha quedado sin banda ancha, pero otras ya lo tienen. Este es el proceso básico. Seguir avanzando, que creo que es fundamental, y de esto se habla poco, siempre de infraestructuras, seguir avanzando en los derechos para la inmensa mayoría, para los jubilados, garantizar que van a... Esto solo lo ha garantizado también el Partido Socialista, que las pensiones se van a revalorizar con el índice de precios al consumo, con el IPC, todos los años, que los pensionistas no van a perder poder adquisitivo si sucede como sucedió con la guerra en la Ucrania, una subida brutal de los precios. Garantizar que los trabajadores y trabajadoras de este país, y especialmente las mujeres, pueden acceder en igualdad al mercado laboral y con retribuciones salariales en igualdad. Garantizar la posibilidad de compatibilizar la familia con el trabajo a través de ampliar los derechos en ese sentido. Garantizarles a los jóvenes un futuro, tanto en la vivienda, con los 200 euros que se han puesto en marcha ahora, para los jóvenes también de nuestra provincia, que pueden acceder a una vivienda, emanciparse. Y el nivel de beca suficiente para que, especialmente en una provincia que lo necesita, como Soria, nuestros jóvenes pueden acceder a los estudios que necesitan. Bueno, pues todo esto, el salario mínimo, garantizar por ley el salario mínimo interprofesional. Hay en el entorno de 4.000 personas en Soria que cobran ese salario. Garantizar que, como mínimo, van a cobrar un 60% del salario medio de este país y mejorar con eso sus condiciones. Pasar de 740 euros, como hemos hecho, a 1.080 euros, creo que es una subida por encima del 40%. Esto no se había visto nunca, ¿no? Pues todo esto, que al final no son infraestructuras, pero que afecta a todos los sorianos y a las sorianas, son más de 22 millones de euros lo que supone la subida de las pensiones en una provincia como Soria en un año. Es decir, que estamos hablando de cantidades muy importantes. La parte social, la parte territorial, avanzar en la parte del reto demográfico, en el retorno de nuestra gente, la posibilidad de darle oportunidad a través del reto demográfico a volver al territorio y al resto, en términos generales, vivienda. Es el quinto pilar del Estado, la ley de vivienda que se aprobó al final de la legislatura y uno de los graves problemas también en esta provincia, que hay gente que quiere venir a trabajar a Soria y le resulta, en muchos pueblos también, le resulta muy difícil acceder a una vivienda. Yo creo que desde lo público tenemos que hacer posible que haya vivienda social, que haya vivienda en alquiler, que haya acceso a la vivienda a todo aquel que quiera vivir en Soria. Estos son un poco los grandes ejes sobre el que a partir de ahí pivotarán otras actuaciones, algunas relacionadas con los montes de socios, con la nueva ley de montes de socios que estábamos poniendo en marcha esta legislatura, otras relacionadas con el cambio climático y con el medioambiente, con ese objetivo de convertir a Soria en ese paraíso que ya es, desde ese punto de vista, y seguiremos avanzando a lo largo de estos días en nuestras propuestas programáticas. En ese sentido, también quería preguntar yo a Luis Rey, claro, el modelo que tiene el Partido Socialista de Energía para el panorama nacional también influye dentro de la provincia de Soria, lo hemos estado viendo también en el candelero de la actualidad política y mediática en los últimos tiempos, sobre todo porque es una de las provincias despobladas y parece también que siempre las energías renovables son centro en el que se genera esa energía, pero no es muchas veces el que la recibe. En ese sentido, ¿cuál es el modelo? Bueno, la clave del nuevo modelo de modernización de este país, que pasa por la digitalización, por la conectividad, y pasa también por las nuevas energías, por el cambio climático, por avanzar en esa línea, genera muchos puestos de trabajo y genera mucho empleo. Y en ese sentido, el objetivo, evidentemente, es que no solo tengamos aquí la generación de energía, que la energía cada vez sea más verde, que acabemos ya en este país con el debate de las nucleares, yo creo que tenemos capacidad solar y eólica suficiente como para abastecer este país, con el nuevo desarrollo de los parques que se han puesto en marcha, y hemos puesto encima de la mesa una propuesta para que por lo menos un 10% de esa nueva generación energética se quede en el territorio, es decir, que acompañe o que genere en favor de los vecinos del territorio. Hay que conseguir ahora que también hay una transferencia económica de donde se instalan estos parques hacia el territorio. Vamos a ver cómo lo articulamos, ya está en el programa electoral del Partido Socialista, y vamos a ver cómo lo articulamos, pero por ahí viene el campo y un marco de oportunidades porque no hay futuro para esta tierra. En su relato de las infraestructuras ha tocado varios temas transversales, entre ellos la vivienda, también un poquito la economía, el empleo y la despoblación, pero sobre todo en cuanto a despoblación y empleo, ¿qué es lo que tiene pensado el Partido Socialista para los próximos cuatro años en la provincia de Soria? Bueno, lo primero que hay que decir es en cuanto a la generación de empleo que hemos pasado del año 2018, el último gobierno del Partido Popular, al cierre de esta legislatura, hemos pasado de unos 38.000 afiliados a la Seguridad Social a 42.000, más de 42.000 afiliados a la Seguridad Social. Creo que eso es un paso extraordinariamente importante que demuestra el crecimiento de esta provincia. Y hemos pasado también, como consecuencia de las políticas también en el mercado laboral, de la intervención, el mercado laboral del gobierno con la reforma laboral, a un mercado mucho más estable. Antes donde antes se hacía uno de cada seis o siete contratos eran indefinidos, ahora uno de cada dos prácticamente son contratos indefinidos, con lo que eso supone de estabilidad. Y a partir de ahí yo creo que hay que generar un marco industrial en esta provincia que pase no por apostar exclusivamente, como ha hecho la comunidad autónoma por el PEMA, sino por el desarrollo de todos los polígonos industriales de esta provincia, por todos los polígonos industriales de muchos ayuntamientos de esta provincia a los que hay que ayudar en esa colaboración. Es verdad que ahí jugamos en un marco que es más autonómico que nacional, pero hay que buscar ese marco y ese encaje para que todos los suelos industriales de esta provincia puedan acoger esas posibilidades. Hay que abrir un marco también que ya se ha abierto a través del reto demográfico, de orientación en muchos municipios, a través de un convenio con la Diputación Provincial para abrir en muchas partes de este territorio nuestro provincial, abrir centros de atención a la empresa, de atención y de alimentación empresarial en todos estos pueblos. Bueno, creo que hay que ir dando pasitos en ese sentido y centros también donde se permita el teletrabajo, que a partir de ahí genera un marco que haga que un poquito a poco esta provincia vaya creciendo, creo que es fundamental. Y el desempleo en esta provincia es el marco de España, creo que en estos últimos seis meses ha sido brutal, comparativamente con los datos autonómicos y nacionales. Seguramente ha tenido algo que ver con las ayudas de funcionamiento, en ese marco y en esa generación, en esa reducción tan grande del desempleo que se ha producido en estos seis meses. Estamos en datos históricos que no se producían desde el 2008, aproximadamente, de desempleo en esta provincia. Y creo que vamos por el buen camino, vamos a ver si también se pueden mejorar esas ayudas. Pero yo he repetido muchas veces que esas ayudas también podrían ser complementadas por la comunidad autónoma. Y en ese sentido no he recibido respuesta. Del empleo y la economía, también de la despoblación, y en ese sentido para la provincia de Soria en los próximos cuatro años, ¿qué es lo que quiere hacer el Partido Socialista? Bueno, lo primero que hay que decir es que los datos de afiliación a la seguridad social de trabajadores y trabajadoras han pasado en estos cinco años de 38.000 a más de 42.000 personas. La subida ha sido histórica y la caída del desempleo también. Estamos en datos por debajo de ninguna otra provincia. Y con caída en estos seis últimos meses, con una caída espectacular del desempleo en estos seis últimos meses, seguramente en algo habrá tenido que ver esas ayudas de funcionamiento que algunos tanto han criticado, pero que precisamente van orientadas a la generación de empleo. Y que sería fantástico que además la Junta de Castilla y León las complementara a parte de las que ha puesto en marcha el gobierno de España. A partir de ahí, creo que hay proyectos encima de la mesa ahora mismo y futuros que vienen por delante en el marco del turismo. Hay programas de sostenibilidad turística en muchos puntos de esta provincia que tienen que ayudar a dinamizar el empleo y el turismo en la provincia. Hay proyectos como el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social que abren un campo, en este caso de las nuevas tecnologías, que abren un campo también para hacerlo a través de las empresas, hacer centros de procesamiento de datos de empresas y que puedan abrir un campo incluso educativo en este marco y un marco de futuro como ejemplo de que la seguridad social ha apostado por descentralizar en Soria el Centro de Datos de la Seguridad Social. Y hay proyectos como el Centro Nacional de la Fotografía que tiene que ser un motor también de la generación de empleo y turismo en esta provincia. Es decir, dentro ya de los proyectos que hay en marcha tenemos la esperanza y la ilusión de que muchos de estos proyectos van a ser dinamizadores, pero además dentro del marco de reto demográfico hay algunos programas, entre ellos el de dinamización a través de la provincia, a través de la diputación con fondos del gobierno de España para dinamizar, hacer estos centros de atención y de generación de empresas en el territorio. Es decir, que hay marco junto con la conectividad como oportunidad de futuro también no solo para la instalación de empresas sino el teletrabajo y el marco industrial de nuestros polígonos industriales que hay que potenciar especialmente aquellos de los ayuntamientos. La Junta solo ha apostado por el PEMA, por la Ciudad del Medio Ambiente. Creo que todas las administraciones, no solo la estatal, tiene que apostar por el suelo industrial de esta provincia, también como motor de desarrollo. Si somos capaces de cerrar todo este círculo, estoy convencido de que esta provincia tiene una oportunidad evidente, entre otras cosas también por su cercanía con un polo de crecimiento económico tan importante como Madrid. Imagino que el proyecto es también tanto para sostener la población activa que hay en Soria como para sobre todo también atraer, como también ha sido una demanda de los empresarios, el contar con mayor masa de trabajadores y sobre todo cualificados. Bueno, yo creo que este marco, lo hablábamos antes, con las nuevas energías, con las energías verdes, genera un marco además de personas cualificadas, de personal cualificado hacia el que tenemos que avanzar. Si somos capaces además de generar vivienda, vivienda accesible para todo el mundo en esta provincia, estamos generando un marco para atraer población. Evidentemente, esto sucederá si todas estas medidas que se están poniendo en marcha funcionan y somos capaces de implementarlas. Vamos también, como estamos observando en los últimos años, hacia una fragmentación parlamentaria y por ello también, más que evidente, ya también dentro de la campaña los diferentes partidos lo están hablando, el tema de la gobernabilidad y sobre todo marcando muy bien dos bloques. En ese sentido, cómo también se enfrenta el Partido Socialista a estas elecciones, viendo también que precisamente el candidato Pedro Sánchez ya da por hecho esa gobernabilidad con su mar. Bueno, yo creo que hay dos grandes polos en este país, el Partido Socialista con su mar, es decir, con un polo más a la izquierda del Partido Socialista y la derecha, en este caso el Partido Popular con Vox, que ya ha demostrado en los gobiernos autonómicos, empezando por Castilla y León hace año y medio, que ese es el escenario a futuro en aquellos sitios donde la gobernabilidad la representa el Partido Popular. Nosotros, evidentemente, aspiramos al voto útil, aspiramos a que todo aquel que apueste por estas medidas sociales, que apueste por continuar en la senda de mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, de mejorar las condiciones laborales y económicas de los jóvenes, de los mayores, de las mujeres, de equiparar a las mujeres. El voto tiene que ir hacia el Partido Socialista, hay ideología en la política, aunque algunos empeñen en que no la hay, y creo que esto es fundamental, ponerlo encima de la mesa, y nosotros vamos a pedir ese voto útil, que a todos aquellos progresistas que no optaron por el Partido Socialista en las anteriores elecciones, ahora tienen que decidir, y que la única decisión posible en un territorio como Soria, en el que solo se eligen dos parlamentarios, pasa si no se quiere tirar ese voto a la papelera por votar al Partido Socialista. A esos es a los que nos vamos a dirigir, a esos es a los que pedimos el voto útil, porque ya tenemos la experiencia de lo que sucedió en las elecciones autonómicas, y que ese voto solo ha servido para consolidar, esos votos solo sirven para consolidar a la derecha, en este caso con Vox en la vicepresidencia, y en el caso de España, ese escenario sería con Abascal en la vicepresidencia, todo aquel que no quiera esto, que evidentemente tiene que unificar el voto en el Partido Socialista. Precisamente también le quería preguntar, ¿por qué las orianas, los orianos que le están viendo en estos instantes, el próximo 23 de julio, tienen que votar al Partido Socialista? Bueno, pues fundamentalmente porque hemos hecho una apuesta, yo creo que en dos partes, una apuesta solidaria en lo social, con toda la mayoría social de este país, lo decía ahora, pensionistas jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras, una parte enorme de la sociedad, autónomos, pequeños autónomos, a quienes también se salvó durante la crisis de Ucrania, por medidas valientes, por hacer un modelo económico en el que nadie se quedara atrás, a diferencia de la crisis del año 2011, y por eso, porque el único que puede garantizar que este país avance, que este país vaya hacia la modernización, que con los fondos europeos conseguidos también por este gobierno, entre otros en Europa vaya hacia adelante, el único que puede garantizarlo es el Partido Socialista. De la misma manera que la solidaridad con el territorio, con un territorio como Soria, que ya ha demostrado el gobierno con proyectos por valor de más de 700 millones de euros encima de la mesa, y como somos la envidia de otros territorios, esa solidaridad la ha demostrado el Partido Socialista y no la demostró nunca el Partido Popular cuando gobernó. Es decir, por lo social, por las personas o por la solidaridad territorial, la única opción posible en las próximas elecciones es el Partido Socialista. Pues Luis Rey, candidato al Congreso por el Partido Socialista, le agradecemos mucho también su tiempo en esta jornada de hoy, aquí esta noche en Canal 9 Soria, y bueno, pues como al resto de candidatos, le deseamos la mayor de las suertes. Muchas gracias. Bueno, suerte y votos en este caso. Muchas gracias a vosotros. Pues esta noche con nosotros Luis Rey, candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Soria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!